Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Efesios 1, 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire que impresionante, de esos versículos que nos ayudan a pensar, a entender nuestra identidad, pero también que somos herederos. Es importante que nosotros entendamos y conozcamos cuál es el propósito que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Probablemente va más allá de nuestro propio entendimiento, porque viene de la palabra de Dios. Logramos armar el rompecabezas muchas veces. También es algo importante que nos termina diciendo hacia dónde nos tenemos que dirigir. Así es como ese propósito que hace que todas las cosas según su designio o su voluntad terminen sucediendo. Todo fue hecho con un propósito. Las estrellas hablan de su poder, pero también esas estrellas tan lejanas están cumpliendo su propósito. La naturaleza cumple su propósito. El agua cumple un propósito tan importante que es la vida y un ciclo tan hermoso que muchas veces nosotros no vemos, no lo entendemos. O si lo entendemos, no vemos la importancia que tiene ese ciclo. Llueve, se evapora el agua, en el momento que se evapora vuelve a subir a las nubes, cae en los ríos, llena los ríos y cae, desemboca en el mar. Pero los mares nunca se rebalsan. Miren qué impresionante. Y otra vez vuelve a suceder. Miren también lo que sucede en la vida animal. Todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero los animalitos que mueren allí en el campo, en esos lugares donde probablemente nadie los mira, sin importar el tamaño del animal, lo que está muerto para unos, para otros es vida. Sin importar dónde está. Y esa vida también cumple un propósito, limpiar la vida orgánica que en algún momento estuvo en ese cuerpo. Pero también allí, en medio de la muerte, también hay un propósito en la vida de esos microorganismos que se forman o parásitos que terminan comiéndose a los animalitos cuando ellos ya cumplieron su ciclo. Y todavía, miren, hay algunas personas que creen que ese nivel de diseño lo formó la casualidad. El mismo universo cumple en sí mismo el propósito y su voluntad en perfecto estado. Es hermoso encontrar estos versículos que nos ayudan a entender todo, comprender parte de la voluntad de Dios sobre todo el entendimiento que tiene y el propósito hermoso que cumple la voluntad de Dios en el universo mismo. Todos estamos conectados al Creador y cumpliendo su hermosa voluntad en medio de lo que nosotros llamamos vida. Hay que esforzarnos por cumplir ese propósito que fuimos predestinados para lograr alcanzar la voluntad de nuestro Señor. Dígame si no es hermoso. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por cada vez que nosotros hacemos nuestra voluntad y no la tuya. Te pedimos acercarnos todos los días a esa voluntad preciosa, agradable, buena y perfecta que tú tienes para la vida de cada ser humano, Padre. Que hagamos eso que tú, desde antes que nosotros naciéramos, ya lo habías diseñado, lo habías pensado y que en nosotros está avanzar en ese propósito para hacer cosas grandes como tu voluntad. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.